Señor, hoy les queremos cantar, si es tan lejos de su tierra, les queremos recordar. No olvidéis a Extremadura, que es lo más grande del mundo, sus hombres y mujeres guapas, sus hombres y mujeres guapas. Y su arte tan profundo, que cremadura te dieron, porque eres incomparable, por tu desea y tu río, tu belleza y poderío, te llevo dentro de mi sangre. Se acaban las vacaciones, nos tenemos que venir. ¡Gracias! ¡Gracias!